Para nosotros es un partido muy importante porque sabemos de que tenemos que ganarlo sí o sí, por lo que estamos al margen de error. Sabemos que la tabla está muy apretada y tenemos que ir a buscar el partido. En lo personal, tranquilo y contento de volver a un estadio donde se hicieron muchas cosas buenas. Como tú le dijiste, va a estar lleno. Sé cómo se maneja la gente. Le he hablado mucho a los compañeros el partido que debemos hacer. Y en lo personal, bueno, tratando de hacer las cosas bien y que el equipo gane, que es lo más importante. Ya lo dije, siempre es especial uno enfrentar a ese equipo, más en el Pascual. Sé cómo va a estar el entorno en contra mío, pero normal. Creo que en lo personal estoy tranquilo porque sé que no ha llegado el gol, pero sigo trabajando para eso. Uno como jugador siempre tiene esos momentos, pero sé que en cualquier momento eso va a cambiar. Ojalá Dios quiera pueda ser el domingo, pero lo importante es que podamos aportarle mucho al equipo y lograr el partido que los tres puntos lo necesitamos urgente.